El primer legado así bien importante que podría decir yo fue la creación del escudo municipal, ya que los escudos hablan de nuestra historia, de nuestra entidad, de nuestras tradiciones. El FIDEL, el Fondo de Inversión para el Desarrollo Local, no tiene considerado a intípica como un municipio pobre, está de los más altos, pero realmente reconozco, como yo he visitado las comunidades, reconozco bien que la pobreza existe en todo el país, y en todos los municipios, y a todo nivel. Yo pienso también, un legado bien importante es haber sido el primer candidato abiertamente gay, importador del VIH-SIDA, en un país tan sexista y machista como el Salvador. Un legado bien importante que yo pienso que deje en Estados Unidos, es que al no más llegar, yo mismo busqué, sin consultarle a nadie, especialmente a mi familia, lo que quería hacer con mi vida. Un legado bien importante es que yo presté, me presté, con contrato y firma, a varios laboratorios o universidades para que probaran las primeras medicinas para la cura del SIDA. Afronté eso como algo natural y normal, y lo vivía como algo natural y normal. Y no me importaba que la gente se volara la de mí, porque yo sabía y sé el valor que tengo como ser humano, no como hombre gay o salvadoreño, o indocumentado, o latino, o positivo. Tengo un valor como humano, y lo aprendí a valorar, y lo he aprendido a reciclar, porque muchos movimientos de discriminación están basados en diferentes roles. Está por el color del piel, por la edad, por las calas, por tu gordura, te discriminan por todo. Y si yo estoy cómodo como lo que soy, y estoy, o hago un esfuerzo por cambiar algo que no me gusta, eso es lo que me da valor como humano, y no. En Estados Unidos en esos 20 años nunca me sentí discriminado, porque siempre me dio un valor a mí mismo. Después que los años pasan, antes de eso, siendo yo indocumentado, creamos, con un grupo de amigos visionarios de Intipucar, tal vez otro legado bien importante que tenemos es ese, creamos la fundación Unidos por Intipucar, en el cual fui el coordinador general. Yo nunca me había puesto realmente en qué legado, qué legado pudo haber dado, tal vez como Bussalina, como persona, como güey, como positivo. Tengo mucho, he tenido mucho que darle al país, y tengo mucho que darle al salvador. Te digo, tengo mucho que darle al salvador, porque todavía me encuentro con 50 años, con salud y con sueños todavía que le dan, que son los pilares de la existencia mía en este mundo. Y estoy confiado en que el papel hecho hasta ahorita es el aval para que yo pueda retomar alcaldía. Realmente no me gusta ser político, pero sí realmente me gusta ser alcalde. Pero para llegar a un papel de alcalde, tengo que hacerlo a través de la política. Y tengo que aceptar la política como es en este país.